Este público majestuoso, hoy inicia la fiesta del Santiago, felices contentísimos de llevar nuestra música por el Perú, América y el mundo entero, porque el Santiago ahora está de moda en el Perú y el mundo entero, y yo quiero ver las manos arriba a la gente orgullosa, Juan Caín, arriba, 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 felices contentísimos de nuestra música para poder bailar, divertirnos y compartir con todos y cada uno de ustedes. ¿Dónde están los hinchas de Sur Andino? No se olviden, ¿dónde están los hinchas de Sur Andino? Iniciamos así, con todos los tres, con el respeto y el permiso del público, queremos invitar por favor al escenario a Marjorie Gómez, para poder encantarles nuestros éxitos y compartir con todo este majestuoso y lindo público. Por primera vez, en la suya incontrastable en vivo, este film a Marjorie Gómez y Sur Andino, para poder compartir, divertirnos y disfrutar. Por favor, al encargado, a su manager de Marjorie, le invitamos al escenario para poder disfrutar, divertirnos y cantar, cantar nuestros éxitos, hermosas y lindas canciones. Estamos a la espera para poder divertirnos, dedicarnos y compartir con todos y cada uno de ustedes. ¿Dónde están los fans de Marjorie Gómez? ¿Dónde están los fans de Marjorie Gómez, las manos arriba? ¡A ver! ¡Wow! ¿Dónde están los fans de Marjorie Gómez, arriba la mano? ¡Y los hinchas de Sur Andino! Yo creo que el Bancayo, el anchuroso Valle del Maltado se siente feliz de compartir este día tan especial Divertirnos, cantar y disfrutar con todos y cada uno de ustedes Iniciamos bailando, disfrutando, compartiendo, porque lo bueno y lo mejor se hace esperar Así que vamos a bailar, a divertirnos, a disfrutar con todos y cada uno de ustedes ¿Quién está comprando su cervecita, sí o no? Aquí van las cervezas, arriba, 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 arriba Cervezas, salud, salud, viva en vía, por supuesto, disfruta de este día tan especial Como si fuera el último día de tu vida A divertirte, a bailar, a disfrutar y a compartir con todos y cada uno de ustedes Iniciamos así, en el escenario Sur, 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 Diver ¿Y dónde están los santiagueros? Orgullosos del Santiago, porque el Santiago está de moda en el Perú, América y el mundo entero Dignos embajadores y representantes del Santiago, Sur and Divo Porque con su latino, ahora está de moda en el Perú, Mariflor, con la noticia Y a compartir lo mejor Sí o sí, chocatabuas, chocatabuas Sopatea, sopatea, sopa Mariflor Porque las mujeres pueden Con dos, con dos, a ver, con dos, vamos vamos ¡Sapatera! 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 ¡Eso! ¡Feliz adiversario! ¡Eso! ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Eso! ¡Y ahora, Suna! ¡Arriba! ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ya no llores! ¡Ya no sufras! ¡Santanero! ¡Santanero! ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Eso! ¡Una margarita! ¡Una margarita! ¡Una margarita! Volver a mirar, volver a mirar, volver a mirar, nunca más volveré a tu lado, 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 nunca más volveré a tu lado. Nunca más volveré a tu lado, 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 No quiero seguir jugando Nunca más volveré a tu lado Con tu precios me has subido Nunca más volveré a tu lado No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando Si tu papá no nos diga muy al lado Por mi también me voy ¡Cómo dice! No quiero seguir jugando No quiero seguir jugando Si tu papá no nos diga muy al lado Por mi también me voy ¡Y ayude los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ayúdame los brazos arriba! ¡Y suelo en vino! ¡Sueelo en vino! ¡Sueelo en vino! ¡Y suelo en vino! ¡Y suelo en vino! ¡Y ahora! ¡Sueelo en vino! ¡Sueelo en vino! ¡Sueelo en vino! ¡Y suelo 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 en vino! ¡Y desde la nulada 5 de la mañana ¡Y suelo en vino! ¡Sueelo en vino! ¡Y suelo en vino! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! y 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